Tarántula Sana tus heridas, para la hemorragia, mafias gana No hay mañana, estate alerta en la ventana Venta, venta, me hice un hueco entre el mercado negro Agrio como el químico en tu cuerpo Caba un hoyo para el muerto en el desierto Warrior 24-7, perro Tue el dinero en tarros, de marrones varios Mido el tiempo desde un casio Pa' que siga el plan y se cumpla el trato Tarántula, quieres ser mi mula Llevar la hueva en las alturas Aguanta la siguiente luna Tarántula, tarántula, tará, tarántula Quieres ser mi mula Llevar la hueva en las alturas Aguanta la siguiente luna Tarántula, tarántula, tarántula Conmigo con la droga y con la tana en la mesa Apura el químico que nos quedamos sin sorpresa Tarántula, ¿tú qué te piensas? Nos quedamos con el barrio y los putos problemas Esta es esa maqueta Que le pones a todos tus colegas Gente de barrio soltando lo que piensa Y que se la suda lo que hablen todas esas perras Tarántula, comias o mierdas Que nos la suda lo que hablen todas esas perras Tarántula, cuida de ella Que la quiero en mi cama y sin riendas Tarántula, comias o mierdas Que nos la suda lo que hablen todas esas perras Tarántula, cuida de ella Ya que la quiero en mi cama y sin riendas Tarántula, quieres ser mi mula Llevar la hueva en las alturas Aguanta la siguiente luna Tarántula, tarántula, tará Tarántula, quieres ser mi mula Llevar la hueva en las alturas Aguanta la siguiente luna Tarántula, tarántula, tarántula Tarántula, 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 tarántula Tarántula, 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 tarántula